Ya llegamos a la gran final. Hoy tu voto hace la diferencia. Tenemos los 28 lugares finalistas y solo 7 de ellos serán coronados como las maravillas naturales argentinas. Votar es muy fácil. Ingresa en www.sietemar.com.ar Registrate con tu mail o con tus redes sociales. Elegí las 7 maravillas de tu preferencia y hace clic para enviar tu voto. Además, tenemos una gran noticia. También podés apoyarlo sumando votos por SMS. Solo tenés que mandar un mensaje al número de tu maravilla favorita. Comentalo y compartilo con tus amigos. Vamos a hacer historia eligiendo entre todos las 7 maravillas naturales argentinas.